Marcela Marcela Salí mi amor Marcela Y vos chavalos, ¿qué estás haciendo aquí? Con ese buñarango vas a despertar a mi papá, busca tu casa Mi amor, tengo seis meses de practicar una canción y hoy te la quiero cantar Te voy a escuchar para que no digas que soy maladonda y porque ya estoy aquí Te apuesto que si la escuchaste vas a enamorar, esperate Escuchale pues Si me dieran elegir una vez más Te elegiría sin pensarlo Es que no hay nada que pensar Que no existe ni motivo ni razón Para dudarlo ni un segundo Es que tú has sido lo mejor Que tocó este corazón Y que entre el cielo y tuyo me quedo contigo Si te he dado todo lo que tengo Hasta quedar en deuda conmigo mismo Y todavía pregunta si te quiero Tú de qué vas Si no hay un minuto de mi tiempo Que no me pasas por el pensamiento Y todavía pregunta si te quiero ¿Te gustó Marcelita? Ya te quemó hasta me corrió de la casa porque la tenía aburrida Ya solo practicando esa canción pasaba Ya bajarla Marcelita Ya que yo sabía que esa ensayada no era de balde Seguramente andando la vuelta ¿Sabes qué? A mí no me gusta este tipo de música Qué malagradecida que sos Pero te amo este ¿Y busca tu casa? Marcela Oye Marcela Salí que aquí te traigo una rola que te gusta Marcela Oye Marcela Ay que lindo amor te luciste Esta está súper buenísima Esta noche te cambio por otra Por otra Esta noche te cambio por otra Por otra Esta noche te cambio por otra Si te vas te vas Si te vas te vas No vuelvas nunca más